Hola, saludos nuevamente a todos los que están siguiendo las lecturas. Deseo que tengan un excelente día. Vamos a continuar con la lectura y última de la historia de Marcel, un ratón que trata de rescatar un diamante. Lo que vas a ver hoy en la lectura es cómo funcionan los verbos dentro de un contexto, nuevas palabras, ojo, nuevas expresiones que indican acción con combinaciones de palabras. Eso es muy bueno y es importante que las veas. Mira hasta el final para que las veas todas, porque al final es la aplicación. También las ideas principales de cada párrafo de la lectura. Aunque parece una historia para niños, no lo es. Recordemos que Marcel es un ratón que admira a cierta persona y es testigo de un robo. Entonces él sigue a los delincuentes y los llega a ver en un bar, donde están transando la negociación de vender lo robado. Y él decide actuar y ataca a uno de los delincuentes. Y ahora, antes de continuar con la lectura, no olvides, sigue el canal, dale like y activa la campanita para que te lleguen las actualizaciones y no te pierdas ninguno de estos ejercicios de lectura que vamos a estar haciendo a diario para ayudar a la gente a aprender inglés dentro de un contexto. Ya que no podemos hablar todo el tiempo con un nativo de habla inglesa, sí podemos aprender inglés y entender cómo funciona a través de la lectura y a través del contexto. Uniendo dos cosas, hacer una lectura general, viendo las ideas generales y luego buscando cosas específicas, que es lo que hacemos en todas estas lecturas. Entonces, sin más, empecemos. El antiguo se pregunta el antiguo se va a hablar. Se hacía que no se ve. Trabajo y campanitas a todos los que se ve. Stop that mouse, says the tall man. Shut the door, says the short one. But they are too late. Too late. Marcel runs out of the cafe and does not look back. After 10 minutes, he stops. There is nobody following him. But where is he? Marcel looks right and left. Then he sees a big white church. Ah, the Sacré-Cœur, he thinks. Now I know where I am. It's late and there are no metro trains. But Marcel is not tired. He walks back to Sansa's house. When he gets there, she is asleep in bed. There is a table next to the window. On it, Marcel can see lots of photographers, boxes, and perfume bottles. He runs across the floor and up one leg of the table. Now, he thinks. It's time to take off the white star. In the morning, Sansa is going to be very... Then, Marcel stops. Oh, no. He cannot take the ring off. He pulls and pulls, but nothing happens. Now what, he thinks. Then, of course, some soap. He runs down the table leg and across the floor. Sansa's bathroom door is open. Marcel goes in and looks up. A soap dish is above his head. Ten seconds later, he is sitting in it. He puts some soap on his neck. Then, he closes his eyes and pulls again. Yes! This time, the diamond ring comes off. In the morning, Sansa finds the white star. It is on her bedroom table, between two perfume bottles. But, I don't understand, she says. Thieves don't bring things back. How? She looks at the ring. Then, she looks at her face in the mirror. Then, she looks at the ring again, and why is there soap on it? She telephones the police. Next day, Sansa's story is in all the newspapers. Opera Star's one million pounds ring is safe, says one. Thieves bring back Dupont Diamond, says another. Now, police ask why. And, there are lots of photos of Sansa with the white star at home, at the Opera House, standing in front of the Eiffel Tower. She looks very happy in all of them. Marcel is happy too. Back on his boat, he reads the newspaper stories. Then, he looks in the mirror. There is a thin red line on his neck. What a night, he says. After that, he washes, has breakfast, and opens the window. It is a beautiful, warm morning. Marcel looks up at the blue sky and smiles. Now, he thinks, what's going to happen today? Okay. Muy bien. Una vez que terminamos la lectura de corrido, vamos a ver las ideas principales. En el primer párrafo dice dos, tres cosas. El primero, primera línea, the thieves jump up and follow him. Una vez que él logra rescatar el anillo, en la lectura anterior vimos eso, y se lo pone alrededor del cuello, por la cabeza alrededor del cuello, los ladrones saltan hacia arriba y lo siguen. The thieves jump up and follow him. Luego, se arma el pandemonio ahí en ese bar, en ese café, y la gente grita, stop that mouse. Stop that mouse. Detengan a ese ratón. Pero, nos dice, too late. Marcel runs out of the café and does not look bad. Demasiado tarde, Marcel corre afuera del café y ya no mira hacia atrás. En el siguiente párrafo dice, after ten minutes, he stops. There is nobody following him, but where is he? Después de diez minutos se detiene. Nadie lo sigue, pero no sabe dónde está. Where is he? Y luego se da cuenta que está at the Sacré-Cœur. No sé cómo se pronuncia bien, eso es francés. El Sagrado Corazón significa. Y finalmente dice, he walks back to Sasa's house. When he gets there, she is asleep in bed. Entonces, dándose cuenta dónde está, regresa a la casa de Sasa. Y cuando llega, ve que está dormida. Luego dice, there is a table on the window. Hay una mesa next to the window, cerca a la ventana. It's time to take the white star. Es momento de quitarse el anillo. Pero, he cannot take the ring off. He pulls and pulls, but nothing happens. No se lo puede sacar. Él se jala y jala, pero no sucede nada. Ahora dice, él piensa, ¿qué va a pasar? Of course, some soap. Por supuesto, un poco de jabón. The bathroom door is open. La puerta del baño está abierta. Entra, coge el jabón y dice, he puts some soap on his neck. Se pone un poco de jabón sobre su cuello. Y ahí, this time, the diamond rings comes off. Esta vez, el anillo sale. Entonces, ve, se le ocurre ponerse jabón, va al baño, coge jabón, se lo pone y puede sacarse el anillo. Luego dice, in the morning, Sasa finds the white star. En la mañana, Sasa encuentra el anillo white star. I don't understand. Ella no entiende qué sucede. Entonces, she telephones the police. Llama a la policía porque no entiende qué pasa. Y en el siguiente párrafo, le escribe lo que sucede al día siguiente. Sasa's story is in all newspapers. Está en todos los periódicos. Ahí vemos los encabezados de los periódicos. Y now the police asks why. La policía se pregunta, ¿por qué? ¿Cómo así regresó el anillo allá? Y luego, there are lots of photos of Sasa with the white star at home at the opera house, standing in front of the Eiffel Tower. She looks very happy in all of them. Entonces, como consecuencia de eso, pues, se toma montones de fotos y se ve muy feliz en todas las fotos. En muchos lugares, dice. Y en el párrafo final dice, como conclusión, Marcel is happy too. Back on his boat, he reads the newspaper stories. Marcel está también feliz. De regreso a su bote, él lee las historias de los periódicos. Y al final dice, now he thinks what's going to happen today. Y ahora, él piensa, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué aventura? ¿Qué evento va a venir hoy? Ahora bien, finalmente vamos a la parte, la mejor parte de esto. Verbs, words, phrases, and idioms. Que verbos, palabras nuevas, frases y expresiones idiomáticas encontramos en el libro. Sigamos. Bien, en esta lectura encontramos las siguientes palabras nuevas. Una que ya vimos anteriormente. Thieves, thieves, ladrones en plural. Thieves. Suddenly, también la mencioné antes en otras lecturas. De repente, suddenly. Es muy útil cuando cuentas algo, ¿no? De repente pasó esto. Suddenly, this happened. Everywhere, es una combinación de dos palabras. Every, cada, where, dónde. Cada dónde, es decir, en todos lados. En cada dónde, en todos lados. Everywhere. Shut the door, dice. Shut, cierra. Cierra. Cierra con fuerza. De repente. Short one, refiriéndose a uno de los ladrones. Short one, el corto. El más bajito. Late, late. Es decir, tarde. Aquí la estoy señalando. Tarde. Y en la última línea del párrafo dice, look back. Look back. Regresar a mirar. Mirar hacia atrás. En el siguiente párrafo tenemos. Nobody. 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 Cuerpo. Es decir, ningún cuerpo o nadie. Ninguna persona. Nadie. Nobody. Luego sigue. Following. Following. Siguiendo. Church. Church. El lugar donde muchas familias van el domingo. La iglesia. Otra vez. Church. ¿Ok? Abajo. Trains. Refiriéndose a trenes. Trains. Tired. Cansado. Tired. Cansado. Tired. Asleep. Asleep. Dormido. Es decir, el estado de estar dormido. Asleep in bed. En el siguiente párrafo tenemos. Next to. Next to es aladito de. Pegadito a. Next to. Lots of. Lots of. Montones de. Montones de. Montones de. Cuando hay bastante de algo. Parfume. Esta que está acá. Parfume. Perfume. Perfume. Bottles. 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 Botellas. Los americanos dicen. Bottles. Bottles. Luego tenemos. Esta que me olvidé de marcar. Up. Up. Significa. Arriba. Up. Ok. Up. Esta que está aquí. Al lado de esa tenemos. Leg. Leg. Significa pierna. O también. Pata. La pata. Take off. Take off. Take off. Quitarse. Take off the hat. Take off the coat. Quitarse el sombrero. Quitarse el saco. Y en las últimas líneas dice. Pulse. Pulse en pulse. Pull. Jalar. Pulse. Porque está diciendo. He. Él. Y lleva ese al final por ser tercera persona. Happens. Sucede. Happens. Sucede. En el último párrafo en esta página tenemos. Of course. Of course. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Significa. Soap. No es sopa. Es jabón. Soap. 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 Sopa se dice soup. En algún rato va a aparecer esa palabra. Across. Across. A través de. Bathroom. Baño. Cuarto de baño. Baño. Cuarto. Bathroom. Cuarto de baño. O el baño. Soap dish. Este también es un combinado. Soap dish. Jabón y dish es plato. O sea. La jabonera. El platito del jabón. Soap dish. Neck. Es esta parte del cuerpo. Cuello. Neck. Eyes. Eyes. Ojos. En plural. Hay. Un ojo. Eyes. Dos o más. Comes off. Comes off. Sale. Viene afuera. Dice. Literalmente. Viene afuera. Pero significa. Sale. Refiriéndose a que el anillo le salió. Ya en los párrafos finales. Las palabras son. Bedroom. Table. Este es un combo. También. Bedroom. Table. Dormitorio. Mesa. Es decir. Mesa de dormitorio. Y aquí tenemos otro combo. Parfume. Bottles. O. Parfume bottles. En americano. Botellas de perfume. Abajo de eso tenemos otra vez el plural de ladrones. Thieves. Brink. Traer. Brink. Traer. Face. Abajo de eso. Cara. Face. Nuevamente. Soap. Jabón. Y. Telephones. 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 Como verbo. She. Telephones. Ella llama a la policía. Un sustantivo puede convertirse en verbo. Igual se hace en español. Luego en el párrafo donde habla sobre el periódico dice. Story. Ya expliqué en el video anterior que eso es la historia que se está relatando. Newspapers. Newspapers. Periódicos. Uno solo es sin ese. Newspaper. Periódicos. Este signo de aquí es el signo de libra esterlina. Y eso se pronuncia pound. 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 Como tengo ahí un millón. One. Million. One. Million. Lo voy a resaltar todo junto. Déjenme poner aquí. One. Million. Pounds. En plural porque son un millón. Uno solo es pound. One. Million. Pounds. Bring back. Traer. Atrás. Es decir. Bring. Traer. De regreso. Traer. De regreso. Bring back. Another. Otro. Cuando se refiere a una sola cosa. Another. Lots of. Montones de. Cuando hay muchas cosas. Lots of. Opera house. La casa de la ópera. Opera house. Front. El frente. Front. She looks. Ella luce. Luce. No significa ella mira. En este caso por el contexto. She looks. Ella luce. Ya lo voy a explicar cuando se ve la parte de los verbos. Reads. Lee. El. Está en tercera persona de singular porque termina en s. Abajo de eso. Mirror. Mirror. Espejo. Más abajo dice. Thin. Delgado. Thin. Como queremos estar todos. Thin. Delgado. Neck. Ya expliqué que es el cuello. Washes. Lava. ¿Y por qué con ese? Porque dice que. He washes. El. Lava. He washes. Warm. Tibio. Tibiecito. Calientito. No hot. Caliente. Que eso te quema. Sino warm. Tibio. Ahora sí. Vamos a ver los verbos. Y otras expresiones aquí dentro. Que voy a ir. Voy a ir. Resaltando en amarillo. Para que no las perdamos. Entonces tenemos. The thieves jump. Los ladrones saltan. Pero no solo saltan. Sino. Jump up. Saltan hacia arriba. Jump up. Es saltar hacia arriba. Y. Siguiendo esa acción. Follow him. Lo siguen a él. Follow him. Abajo nos dice. There are. Hay. Tables and chairs. En plural. Hay. Tables and chairs. Miren. Pongan atención a esta pregunta. Las preguntas las voy a ir poniendo con otro color. Veamos si se ve bien. What's happening? No. Se ve horrible ese color. Cambiemos de color. Un verdecito. Ya. Ahí se ve mejor. What's happening? Qué está sucediendo? Cuando quieras preguntar qué está pasando. What's happening? Ok. Luego dice. Alguien ahí. Menciona. I don't know. No lo sé. No lo sé. His wife answers. Su esposa contesta. Otra pregunta ahí. Bonita. Dice. Who can understand young people these days? Who can? Quien puede. Understand. Entender. Young people. Gente joven. These. Estos. Days. Estos días. Quien puede entender a los jóvenes estos días? Y viene una orden en imperativo ahí. Stop that mouse. Detengan a ese ratón. O detened al ratón. Seis. Dice. Seis. The tall man. Seis. The tall man. The tall man. Dice el hombre alto. Shut the door. Cerrad la puerta. Cierren la puerta. Seis. The. Dice el. Short one. But. They are too late. Ellos están muy tarde. Están muy atrasados. They are. Ellos están too late. Demasiado atrasados. Marcel runs out of. Runs out of. Marcel corre fuera de. Runs. Corre out fuera of de. De café. De café. Ojo con café. La bebida es. Coffee. Coffee. El lugar donde te lo tomas. El restaurante donde te tomas. Eso es café. Eso lo copiaron ellos de. Los. Franceses. Café. Ellos le dicen así. No confundas lo uno con lo otro. Coffee la bebida. Café. El lugar. Ok. Y Marcel mismo. Does not look back. No mira hacia atrás. No mira de regreso. Does not look back. Luego dice. He stops. Cuando. He stops. After ten minutes. Después de diez minutos. He stops. There is. I. Nobody following him. Nadie. Siguiendo a él. Fíjate que ya no uso he. Va al final. Entonces tengo que usar el pronombre objeto. El como objeto. Porque es a quien deberían estar siguiendo. El que recibe la acción. Otra pregunta aquí para aprender a hacer preguntas. Where is he? Donde está él? Where is he? Where is she? Where is she? Where is the table? Where is the television? Marcel dice aquí. Marcel looks. Marcel looks. Marcel mira hacia. Hacia donde? Right and left. Right and left. Ok. Dice hacia la derecha, right, and left, izquierda. Luego dice, he sees, él mira, a big white church, una iglesia grande y blanca. He thinks, él piensa. It is late. Esto está tarde, esto es tarde. It is late, se refiere al tiempo. It is late, es tarde. Now I know, ahora yo sé. Now I know, se me pasó por alto esa. Marcel is not, Marcel no está, no está que, tired, al lado en celeste. Marcel is not tired, Marcel no está cansado. He walks back to, él camina de regreso hacia la casa de Sasa. He walks back to, he gets there, cuando llega allá. When he gets there, cuando él consigue allá, es decir, cuando él llega allá. He gets there, llegar, se dice to get, una de las formas de decirlo. She is asleep. Ella está dormida en su cama, in bed. She is asleep. Ella está dormida. Otra vez, there is a table, ¿dónde? Next to the window, al lado de la ventana. Marcel can see. Marcel puede ver. Lots of photographers. Marcel puede ver muchas fotografías. He runs across the floor. Él corre a través del piso. Y, ojo que esta palabra, aunque no está pegada directamente. He runs across and up. Él corre a través del piso y hacia arriba. ¿Ya? Está unido todo. He runs across the floor and up one leg. Hacia arriba por una pierna, una pata, off the table. Y luego más abajo dice, Sasa is going to be very, está pensando él, ella va a estar muy, se corta ahí, parece que iba a decir feliz. Is going to be, presente y progresivo para hablar sobre el futuro. Is going to be. Entonces tenemos, Marcel stops. Marcel se detiene. Marcel para. He cannot take. Él no puede take the ring off. He cannot. Él no puede take, tomar, the ring off. El anillo afuera. Es decir, él no puede sacarse el anillo. He cannot take off, sacarse. ¿Qué cosa? El anillo. Recuerda, take off es quitarse algo, sacarse algo. Take off the hat, por ejemplo, sacarse el sombrero. He cannot take the ring off. Él no puede sacarse el anillo. He pulls and pulls. Él jala y jala. Pull es jalar. He pulls and pulls. Jala, jala. But nothing happens. Ojo, aquí hay otra pregunta que nosotros podemos, cuando queremos, tenemos incertidumbre de algo. Now what? ¿Y ahora qué? Now what? Y se da cuenta que se puede poner jabón. Dice, of course, some soap. Of course, un poco de jabón. Eso está aquí. Of course, some soap. He runs down. Él corre hacia abajo. Otra palabra de acción. Runs down the table leg. La pata de la mesa. Y otra vez, across the floor. O sea, de regreso. Runs down. Anteriormente fue runs up. Runs across and runs up. O sea, corrió a través y hacia arriba. Ahora es, runs down, va hacia abajo, corre hacia abajo, the table leg, and across the room. Y a través del cuarto. The door of the back room is open. Door is open. Marcel goes in and looks up. Goes in. Anda hacia adentro. Va adentro. O entra. And looks up. Y mira hacia arriba. ¿Ok? A soap dish is above his head. Una jabonera is, está above, arriba, sobre his head, su cabeza. No sobre, inmediatamente encima. Eso se dice on, sino above, a cierta distancia sobre su cabeza. Above his head, arriba de su cabeza o sobre su cabeza. Luego dice, he is sitting in it. ¿En dónde? In the soap dish. ¿Ya? Él está sentado en esta, en la jabonera. He puts, él se pone, some soap, un poco de jabón. He puts, él se pone. ¿Dónde? On his neck. Sobre su cuello. On his neck. Then, he closes his eyes. Él cierra sus ojos. Él cierra, he closes. Pulse again. Pulse again. Jala de nuevo. Y yes, the ring comes off. The diamond ring comes off. El anillo sale. Ya no está aprisionado. Y finalmente, en la última página dice, in the morning, Sasa finds. Sasa encuentra. ¿Dónde? El anillo, ¿no? It is on. Está sobre her, de ella, su de ella. It is on. Esto está sobre de ella, bedroom table. La mesa de noche, de dormitorio de ella. Su de ella. Between, entre, entre dos. Between se usa cuando es solo dos cosas. Cuando se usan más de dos, hay otra palabra que es among. Ok. En medio, two perfume bottles, de dos botellas de perfume. Ok. Dice, she looks at. Acá abajo. She looks at. Ella mira a el anillo. Y luego, se pregunta. Pregunta. Why is there? ¿Por qué hay? Soap on it. Jabón sobre esta. Why is there? ¿Por qué hay? Luego tenemos, en el siguiente párrafo. The thieves bring back. Delincuentes traen de regreso. Thieves, ladrones, bring, traen, back, de regreso. Dupont Diamond. Says Another. Son los titulares de los periódicos. There are lots of. There are. Hay, en plural. Lots of. Muchas fotos. Luego describe de esta señora, pues se toma fotos. Y noten aquí. At home, en casa. At home. At the opera house. En la ópera. Standing in front. Standing in. De pie en frente. Of the Eiffel Tower. Y aquí lo que les quería explicar. She looks. She looks. Ella luce. To look significa ver con atención. Pero también, to look es como uno luce. I look. Yo luzco. She looks beautiful. She looks very happy. He looks powerful. Él luce poderoso. Eso significa también. Tienen dos significados entonces. Y finalmente, en el último párrafo tenemos, Marcel is happy too. Marcel también está feliz. He reads. Él lee. ¿Qué cosa? The newspaper stories. Las historias del periódico. He looks in the mirror. Él mira en el espejo. There is a thin red line on his neck. Hay una línea delgada blanca. ¿Dónde? On his. En su de él. En su cuello. El cuello de él. Ah, esto es una expresión. Cuando uno quiere expresar, ay, qué cosa. Uno dice, what a. En este caso, él dice, what a night. Ahí le acabo de sombrear con verde. What a night. Siempre que tú quieres decir, ay, qué cosa. Por ejemplo, what a delicious food. What a delicious food. Qué comida tan deliciosa. What a movie. Qué película. Qué hombre. What a man. Así. ¿Ok? What a. Luego dice aquí, he washes. Él se baña. He washes. Se lava. Has breakfast. Desayuna. Recuerden que se dice to have y la comida. Has breakfast. Y opens the window. En tercera persona porque son acciones que realiza él. Entonces dice al final, Marcel looks up at. Otra expresión de acción. Looks up at. Mira hacia arriba a the blue sky, el cielo azul. Looks up at. Mira hacia arriba a. And smiles. Sonríe. Él sonríe. Y termina con una pregunta que nosotros también podemos usar. What's going to happen today? Podemos usar solo la primera parte. What's going to happen? What's going to happen el próximo mes? Next month. What's going to happen next year? What's going to happen in the office? ¿Qué va a pasar en la oficina? What's going to happen in the house? ¿Qué va a pasar en la casa? Pues bien, aquí terminamos la lectura. Espero que practiques, repítela, analiza todo lo que te he enseñado hoy. Sigue esta clase de inglés. Aquí vas a aprender bastante. No te olvides. Compártelo para que otros se beneficien. Sigue el canal. Activa la campanita. Dale like para que otras personas de YouTube les recomiende el video y puedan aprender. Es una forma de hacer bien a otros. Y recuerda, síguenos. Mañana va a salir otra lectura nueva. Y aprende inglés y logra tus sueños. ¿Ok? Que tengas un excelente día. Bye.